La barra acusadora celebra la decisión de la jueza Josefa Disla, presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago, que impuso una garantía económica de 75 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica a Carlos Lama Selimen, aunque originalmente la solicitud era prisión preventiva. Hoy estamos conforme con la justicia, vimos ya el viernes pasado jueves como fue trayectado el señor Carlos. Hoy se le ha puesto una medida de coerción, como ustedes vieron, de 75 millones de pesos en efectivo, no como fianza, sino como garantía. O sea que estamos conformes, la justicia está haciendo su trabajo. La Corte entendió que por tratarse de un asunto de acción privada no procedía a la prisión preventiva, por lo tanto consideró una suma alta en efectivo como garantía económica. Es 75 millones de pesos, hasta tanto él no consigne esos fondos, no podrá salir de su estado de arresto. Lama está acusado de emitir cheques falsos a nombre de Datocentro e inversiones macro a favor de varias personas y empresas. Entre los estafados figuran la Junta Central Electoral, el señor Juan Luis Seliman, tío del imputado, a quien le estafó 3 millones de pesos, y la empresa Molinos del Cibao, a quienes le sustrajo más de 526 mil dólares en cheques. La defensa alega que la lectura que se tiene del proceso es que le dictaron prisión preventiva disfrazada. Es una decisión en la cual la Corte ha impuesto una garantía económica que es más de 5 veces la condenación pecuniaria de primer grado y eso desnaturaliza por completo los fines de la medida de coerción. Con esta medida se pretende dar continuidad a un proceso que tiene más de 7 años detenido en la justicia. Indira Vázquez, Noticiero Universal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!